Buenas tardes, muchas gracias doctora Barreiro, muchas gracias Esther por tus palabras, por tu presentación, pues te estaba oyendo y es demasiado lo que estás diciendo, pero bueno, te lo agradezco mucho, es un admiración y cariño mutuo y te agradezco mucho todo lo que has dicho de mí. Y sin más, pues me hace mucha ilusión el poder estar aquí esta tarde y le agradezco además de a Esther, a María Rodríguez, nuestra tercera persona en el triunvirato de Asomega Moller, el poder estar aquí, por supuesto al presidente, a Julián Cochea por la confianza y desde luego a Iñaki, ahí voy a Bárbara por el soporte técnico en esta tarde. Voy a compartir ya la pantalla y bueno, el tema es, aquí está, bueno, de lo que vamos a hablar es de oncología pediátrica y medicina personalizada, una breve introducción sobre el recordatorio del cáncer infantil. Sí, el cáncer infantil es una enfermedad rara, aproximadamente son 15 casos nuevos al año en España por cada 100.000 niños menores de 14 años y con una supervivencia que sabemos que ya es superior al 80%, concretamente el 81% a los 5 años con datos de 2021. Es la segunda causa de muerte en niños después de los accidentes, la primera por enfermedad y aproximadamente es únicamente el 1-2% con relación al cáncer del adulto. Tiene unas características diferentes del cáncer del adulto, normalmente los tumores son de origen embrionario, por supuesto normalmente son tumores que solo aparecen en las dos primeras décadas de la vida, normalmente con un crecimiento explosivo después de un corto periodo de latencia, un crecimiento rápido, agresivo, invasivo y a diferencia del adulto, rara vez se asocia a carcinógenos ambientales, no tiene nada que ver con el tabaco, el alcohol, exposición solar y estos tumores son más quimiosensibles y radiosensibles que los del adulto y por eso tienen mayor tasa de curación. En España cada año se diagnostican 1.100 nuevos casos en niños menores de 14 años y alrededor de registrados 400 adolescentes, pero hay que tener en cuenta que solamente se registran el 22%. Los tumores más frecuentes son las leucemias, que corresponde el 30% de los casos. En segundo lugar los tumores del sistema nervioso central, que son el 20%, y en tercer lugar los linfomas, y luego ya los tumores de la cresta neural, los tumores renales, los sarcomas, y luego ya los otros con mucha menor frecuencia. Con datos de 2021, como he dicho, sabemos que la supervencia es del 81%, es decir, de cada 5 niños sabemos que podemos curar a 4. en este momento. La razón de ese aumento en la supervivencia, sobre todo, la tenemos en todos los avances que hubo en la medicina y que no solo han repercutido en la oncología pediátrica, sino en la medicina en general, entre la década de los 70 y de los 90. Y aquí vemos algunos de los tumores más significativos, pues como en estos años hay un aumento clarísimo de la supervivencia, cuando en los años 50 las oportunidades de vida eran inferiores al 20%. De tal manera que con estos avances, en la actualidad, el tratamiento del cáncer infantil se basa en las mismas ramas, las mismas estrategias que el adulto. La cirugía en los tumores susceptibles de ser operados, en la radioterapia, en la quimioterapia, y ya la incorporación en los últimos años, la inmunoterapia. Todo esto apoyado en un tratamiento de soporte que es fundamental. Estamos hablando del soporte nutricional, soporte transfusional, diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas. Y todo ello es lo que constituye ahora el abordaje del tratamiento del niño y el adolescente con cáncer y lo que contribuye a esta excelente supervivencia que tenemos. Pero sabiendo que podemos curar muchos niños, lo que nosotros ahora queremos es curar mejor. Cuando hablamos de curar mejor, lo que queremos es decir es que estos supervivientes tengan menos efectos secundarios a largo plazo, teniendo en cuenta que ahora sabemos que alrededor del 70% de los supervivientes de cáncer van a tener secuelas y en 40% estas secuelas van a ser graves. Y entonces surge en los últimos años, como consecuencia de todos estos avances tecnológicos que se han producido, la medicina de precisión. ¿Y qué es la medicina de precisión? ¿Por qué la medicina de precisión? Bueno, pues lo que se busca con esta medicina dirigida y personalizada que vamos a comentar, aumentar la supervivencia, ir directamente a la clave molecular del tumor que da origen al desarrollo y la proliferación celular, intentar disminuir tratamientos innecesarios focalizándonos únicamente en las células que están alteradas y que presentan la mutación y reducir los errores de prescripción derivados de medicaciones que pueden no ser útiles. La diferencia entre la medicina convencional y la personalizada la podemos simplificar aquí. En la medicina convencional los tumores se identifican al microscopio y también por algunas características moleculares y se administraban tratamientos sin selección, un tratamiento no selectivo que podía tener su efecto más o menos limitado. En la medicina personalizada lo que estamos buscando es que aparte del análisis tumoral al microscopio se analiza la dotación genética de estas células tumorales. Lo que se busca son dianas terapéuticas que nos permitan dar un tratamiento personalizado, un tratamiento dirigido a esa alteración molecular, lo que permite diseñar, atacar el tumor en lo que tiene alterado y beneficiar al paciente con esta terapia dirigida. Aquí lo volvemos a ver. En la medicina tradicional vemos aquí todos los pacientes, cada uno puede ser de una manera, tener unas características peculiares, sin embargo todos recibían el mismo tratamiento, a unos los podía beneficiar, otros podían no hacerle nada y en otros podían apreciarse efectos adversos graves. Con los estudios clínicos se pudieron empezar a estratificar los pacientes con distinto riesgo, lo que permitió diferenciar grupos de pacientes que podían recibir tratamiento más o menos intenso en función de algunas características clínicas que podían diferenciar más susceptibilidad de efectos adversos, aquellos que podían tener un pronóstico menor y podían recibir menos tratamiento, pero siempre de una manera más global. De lo que estamos hablando con la medicina de precisión es mediante el diagnóstico ya a nivel molecular, tanto a nivel de genómica de los genes como a nivel de los análisis de la metilación, lo que son toda la cubierta del ADN, basado en la historia familiar, también basado en factores externos, poder llegar a definir un tratamiento que va específico para cada paciente, que es lo que intentamos decir aquí, a definir el tratamiento que puede ser el más indicado para cada paciente y que lo beneficia específicamente. Para esto, para la medicina de precisión, para poder diseñar estas moléculas de forma dirigida, lo que necesitamos es analizar el DNA, el ADN, el ARN y también los análisis de metabolómica para ver todo lo que es la metilación del ADN y esto lo podemos hacer bien en el tumor, bien en las metástasis, las muestras de tumor y también en la biopsia líquida, que es detección de estas células tumorales que también pueden estar presentes en la sangre y que pueden ayudarnos también al diagnóstico y a buscar la diana terapéutica. Y todo esto, con sofisticados estudios de laboratorio, permite diseñar, en función de la alteración que se detecte, medicaciones, tratamientos específicos para la alteración molecular diseñada. Un punto importante es esto que estamos hablando de la biopsia líquida, que cada vez se va trabajando más y que permite no solo detectar las células tumorales, sino también permite detectar a aquellos pacientes que pueden tener un cáncer y que todavía no lo saben o que puedan estar en riesgo de padecer un determinado cáncer, especialmente en aquellos casos de agregación familiar y que, como análisis de sangre, permite detectar esa alteración concreta típica de ese cáncer. En la detección precoz del cáncer, también esta medicina de precisión nos permite identificar, como he dicho, a los pacientes de riesgo, decidir si un determinado crecimiento puede tener o relación con el que se está desarrollando un tumor que hasta ahora no se había sospechado y ver si necesitamos ampliar el estudio con test más invasivos y también ver si un tumor que se ha encontrado durante un examen es de crecimiento lento, por ejemplo, es un tumor indolente o si necesita ya de entrada un tratamiento más agresivo. Otra de las cosas que permite la medicina de precisión, por ejemplo, en la radioterapia es poder analizar factores que puedan indicarnos la sensibilidad al tratamiento, bien basado en biomarcadores que se pueden detectar tanto en el tejido tumoral como en la sangre como por datos de la imagen antes del tratamiento. Esto nos permitiría diferenciar grupos de tratamiento radiorresistentes o más radiosensibles o con alto riesgo de toxicidad relacionada con la radioterapia. También podemos diferenciar marcadores durante el tratamiento que nos están indicando el efecto del tratamiento y la toxicidad y después del tratamiento podemos seguir monitorizando estos pacientes para ver si hay toxicidad, efectos secundarios o también diagnosticar la recurrencia del tumor. Lo que yo me voy a centrar más en lo que es la medicina de precisión terapéutica en oncología pediátrica. Para eso, lo que hemos comentado previamente, tenemos un grupo de pacientes y lo que se hace es la secuenciación del DNA. Esto ya es rutina en la práctica clínica, en los laboratorios, con técnicas muy sofisticadas y con los últimos aparatos que se han incorporado a todos los laboratorios para la secuenciación masiva. Y esto nos permite diferenciar grupos de pacientes basados en si tienen o no una determinada mutación. El inicio de la medicina de precisión en oncología empezó con este artículo de 2002 del New England que fue la descripción del himatinib como una terapia dirigida para una alteración genética típica de la leucemia mieloide crónica del adulto, concretamente para inhibir la actividad de la tirosinquinasa. Esto fue un hito en la medicina porque lo que hace el himatinib y sus derivados se unen al sitio de la quinasa e inhiben la actividad de esta proteína que está directamente relacionada con la proliferación celular. Actualmente el himatinib y sus derivados son utilizados en otros tumores en los que se analiza la tirosinquinasa y cuando lo expresan pueden ser utilizados. Estamos hablando de la leucemia linfoblástica aguda del niño que tiene la misma alteración en linfomas pero también en neuroblastoma y en otros tumores en los que se puede explorar su efecto. Para hablar de medicina de precisión en oncología pediátrica y teniendo en cuenta la gran cantidad de alteraciones moleculares que hemos ido aprendiendo a través del cáncer del adulto pues lo que necesitamos es poder diseñar un panel de alteraciones genéticas que deben ser analizadas en los tumores pediátricos, las más comunes y que nos permitan de esta manera detectar aquellas alteraciones que puedan ser susceptibles para un tratamiento diana. Esto puede ser bastante complicado y en ese sentido en la literatura pues ya hay muchos artículos que van trabajando en aquellos paneles que pudieran ser de interés. Este por ejemplo es de 2018. De lo que estamos hablando es de buscar dianas moleculares que pueden ser específicas de un tumor pero también tenemos que ver con más amplitud porque una misma alteración molecular puede ser compartida por tumores que no tienen nada que ver. Sin embargo, lo que es el mecanismo de la oncogénesis muchas veces utiliza los mismos caminos y sorprendentemente pues un cáncer de pulmón puede compartir una misma alteración molecular con un neuroblastoma por ejemplo y beneficiarse de este mismo tratamiento diana. Para poder analizar la posibilidad de un tratamiento necesitamos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos sobre todo para medicina de precisión empezamos con los fase 1 pues ver simplemente si un fármaco es eficaz y la dosis que se tolera y luego una fase 2 una vez que se sabemos la eficacia ver la dosis que es tolerable y la toxicidad. En el diseño de estos ensayos clínicos tenemos dos modalidades para ver la utilidad de estos fármacos. Podemos tener lo que llamamos ensayos paraguas, ensayos ambrela en el que para un mismo tipo de cáncer se identifican diferentes mutaciones y a esas mutaciones se intenta atacar con diferentes drogas. Eso sería un ensayo ambrela. Y en el otro lado tenemos los ensayos básquet, cesta. Tenemos muchos cánceres, muchos tumores que comparten una alteración genética común como comentaba anteriormente, digamos tumor cerebral, cáncer de pulmón, hígado, destino, hueso y se prueba la misma droga para ver si es eficaz en cualquiera de ellos. Estas son las dos modalidades de ensayos clínicos. Y aquí por ejemplo tenemos este estudio de 2018 en el que se describen distintos ensayos ya descritos en oncología pediátrica, por ejemplo un estudio básquet en tumores pediátricos en recaída o refractarios en los que se analizan distintas alteraciones moleculares lo que era el estudio MATS que volveremos a él. Después otros que tienen una... Lo que se analiza es un único fármaco, por ejemplo el arotrectinib en los pacientes que tienen una alteración, el gen de fusión en TRAC que no solamente es típico del fibrosarcoma infantil sino también lo podemos ver en algunos tumores cerebrales y en sarcomas o por ejemplo el crisotinib que se puede utilizar en tumores que tienen alteraciones de la tirosinquinasa o los genes ROS y MET. No quiero profundizar mucho en esto. Y luego tenemos también otros ensayos en los que se intenta una droga concreta específica en pacientes de nuevo diagnóstico pues aquí hay ensayos con DASAPINIB o en leucemia linfoblástica aguda y linfoma pues con terapias dirigidas al JAK o al STAT. En esto ya hay mucho descrito en oncología pediátrica y lo que se está intentando desde todos los grupos de investigación es intentar definir un panel que sea lo más específico posible y amplio para los tumores pediátricos. La doctora Patiño compartió hace unas semanas de la Clínica Universitaria de Navarra compartió esta diapositiva del estudio MATCH para intentar buscar terapias dirigidas en tumores pediátricos y había todos estos biomarcadores, todas estas alteraciones que ahora actualmente ya se conocen y que serían susceptibles de tratamiento con estos fármacos específicos de estas alteraciones moleculares. Lo cual abre un abanico de posibilidades para pacientes que a lo mejor los que ya han tocado techo con la quimioterapia, con la radioterapia y no tienen posibilidades de cirugía. Es decir, estamos hablando sin la medicina de precisión dábamos el mismo tratamiento para todos los pacientes algunos se beneficiaban, otros no otros tenían efectos adversos y aquí lo que estamos hablando es basado en el análisis del ADN en dar un tratamiento, un traje un traje adecuado específico para cada paciente. La medicación que más se adapta la que mejor se aproxima a la alteración molecular de ese paciente intentando atacar al tumor en su alteración básica y disminuir los efectos secundarios. Aquí lo volvemos a ver otra vez porque esta es la base para poder entender cuando hablamos la medicina de precisión pasamos de todos los pacientes los traemos igual en los años 80-90 empezamos a estratificar los pacientes por algunos marcadores clínicos y marcadores biológicos y aquí ya estamos hablando de una medicina personalizada dirigida basada en biomarcadores moleculares ya muy finos. Todo esto dicho así parece muy fácil sin embargo esto tiene su complejidad porque no se trata solamente de informar a la familia explicarles el consentimiento informado para realizar el análisis hacer el análisis y la secuenciación del ADN analizar y ver las alteraciones cuando tenemos luego esas alteraciones descritas en el papel necesitamos un comité de tumores de medicina de precisión que sepa interpretar estos análisis para definir exactamente si los hallazgos son informativos y de verdad nos están hablando de una alteración molecular susceptible de una terapia dirigida por eso en estos comités de tumores tan específicos se necesitan no solo oncólogos pediátricos biólogos moleculares necesitamos también estadísticos y genetistas para poder definir si se puede establecer un tratamiento dirigido para un paciente concreto todo esto se tiene que debatir dentro del grupo de trabajo y proponer al paciente y dentro del arsenal de nuevos fármacos que hemos comentado en el listado que enseñábamos anteriormente pues valorar si ese paciente finalmente puede ser candidato a esos tratamientos esto es una decisión compleja que no se puede desde luego realizar de forma individual este es un ejemplo muy pediátrico de terapia dirigida el fibrosarcoma infantil tiene una alteración genética que es un ordenamiento del gen ENTRAC y en los últimos años se descubrieron moléculas el intreptinib la rotectinib que son diana para esa alteración concreta y esto es un paciente con un fibrosarcoma infantil y aquí vemos como con el tratamiento dirigido este tumor ha ido disminuyendo de tamaño y también lo podemos ver en pacientes con metástasis en este caso un fibrosarcoma congénito de localización cerebral y también como el tumor ha ido respondiendo con esta terapia dirigida pero todo todo esto que parece relativamente sencillo el diseño de fármacos tiene luego dificultades porque estamos hablando de que el fármaco tiene que llegar a la intimidad de la célula tiene que llegar a la intimidad de la alteración molecular para poder alterarla y en eso pues hay cantidad de barreras dentro del paciente y lo que es la célula para acceder a esto por eso pues ahí se están diseñando cantidad de nanopartículas de distinta composición polimérica inorgánicas basadas en líquidos yo no voy a entrar en esto en la audiencia además está la profesora María Blanco que en Asomega va a tener ocasión de hablar de este tema con mucho más conocimiento que yo pero que por aquí es el futuro y esto es algo que en lo que ahora los laboratorios más sofisticados están trabajando para buscar la manera de llevar estas medicinas tan específicas y que tengan el mejor acceso a la intimidad de la célula ya hay muchas publicaciones de medicina de precisión en pediatría algunas son también en estudios colaborativos españoles sobre todo en tumores refractarios y en recaída son colaboraciones puntuales o de los grupos más punteros pero a nivel de España ¿por qué necesitamos implementar la medicina de precisión? Pues porque necesitamos como he dicho mejorar el diagnóstico mejorar el pronóstico y mejorar el tratamiento a diferencia de otros países como Alemania Francia y Holanda y Estados Unidos que ya lo empezó en 2020 en España de momento no tenemos un programa de medicina de precisión pediátrica y como he comentado anteriormente lo que tenemos es grupos algunos hospitales en el que ha habido esta iniciativa y que han ofertado de forma desinteresada el poder realizar estos estudios en los pacientes estos análisis genómicos tan tan grandes y apoyar la inclusión en algunos ensayos clínicos en España actualmente hay cinco centros que son que participan de este consorcio para la innovación y la incorporación de nuevas terapias en cáncer infantil que es el ITCC estos hospitales son Vallebrón La Fe en Valencia Niño Jesús San Joan de Déu en Barcelona y el hospital La Paz y son posiblemente los cinco centros que en este momento tengan el programa de medicina de precisión más en desarrollo y con más posibilidades de aplicación clínica porque incorporar un programa de medicina de precisión en la oncología pediátrica significa estamos hablando de detección precoz estamos hablando de análisis de susceptibilidad en cáncer de unos análisis muy sofisticados y necesitamos un programa por un lado lo que es el análisis de medicina de precisión y por otro el laboratorio experimental que permita el desarrollo de los ensayos de fase clínica fase 1 y 2 y la incorporación del análisis de nuevas moléculas pero todo esto implica pues tener laboratorios de investigación potentes cerca de la de la cama del paciente que permitan hacer esta colaboración estrecha también para los niños y adolescentes con cáncer seguimos hablando de los ensayos fase 1 y 2 como la forma de hacerlo y en este sentido dentro de la sociedad española de hematología y oncología pediátricas pues hay algunos centros que ya que sobre todo estos cinco centros que he dicho y alguno más que están desarrollando en algunos casos ensayos tipo ambrela ensayos tipo básquet por ejemplo este análisis para inhibir el red que se ve aquí en el segundo grupo bueno pues tiene con esta molécula el selpercatinib lo que se intenta ver si es eficaz en tumores sólidos en recaída que presenten esta alteración en niños mayores de 12 años para eso previamente ha habido que analizar estos tumores en recaída para ver si tienen esta alteración y aquellos que la tengan serían susceptibles de entrar en este ensayo por ejemplo el aroterectinib un inhibidor de entrar como he dicho antes pues no solamente es para el fibrosarcoma infantil que se utiliza en primera línea sino también en aquellos tumores dígase tumores cerebrales sarcomas en recaída o refractarios pero que presenten esta alteración podrían entrar en el ensayo para ver si se les puede dar una opción de tratamiento con este fármaco en septiembre la sociedad recibió con alegría la noticia de que el proyecto Pencil que lidera el doctor Lucas Moreno que es el jefe de servicio de oncología y hematología pediátrica del hospital Vallebron pues este proyecto Pencil venía a ser la primera oportunidad para desarrollar un programa de medicina de precisión en España en oncología pediátrica para ello se estableció una red entre algunos centros con oncología pediátrica desarrollada y algunos hubs para hacer el análisis genómico y trabajar en red entre estos los centros clínicos y los laboratorios que pueden desarrollar y realizar estos análisis sofisticados ello conlleva el remitir las muestras desde los centros sobre todo para aquellos pacientes con tumor de alto riesgo al diagnóstico o en recaída analizarlo en estos centros especiales tener comités de tumores virtuales entre los especialistas locales los biólogos los estadísticos y los genetistas para definir entre todos los análisis de los hallazgos de la secuenciación y de todo el estudio de metabolómico y decidir si esos tumores pueden ser susceptibles de un determinado tratamiento de una terapia dirigida y compartir esta información con la familia y ofrecérselo y esto sería posiblemente la primera oportunidad para hacer esto de una forma organizada y reglada y no como se estaba trabajando hasta ahora en el que sobre todo había muy buena voluntad de colaboración pero no de una forma estructurada por eso estamos muy contentos de que esto se vaya a poder poner en marcha en los próximos años muy importante dentro del desarrollo de los ensayos clínicos es en medicina de precisión es destacar la labor que se ha desarrollado desde la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europea y concretamente con una plataforma que se llama Accelerate en intentar realizar ensayos clínicos con moléculas que se están probando en cáncer del adulto y que muchas veces todavía no se pueden utilizar en las fases más precoces de la vida pero sobre todo intentar que puedan ser de aplicación en los adolescentes a partir de los 12 años y esto es algo en lo que se ha trabajado y que ahora mismo pues está potenciando para que la industria también facilite la incorporación de los adolescentes a estos ensayos clínicos para algunas moléculas concretas y por último quiero recordar que las células CAR también es medicina personalizada esto lo hemos oído desde hace en los últimos años muchas veces las células CAR posiblemente sea uno de los grandes avances de la ciencia y del tratamiento de los tumores se empezó por la leucemia es un tratamiento en el que se diseña unas células que van a combatir específicamente las células malignas de un paciente es un tratamiento que combina inmunoterapia terapia celular y terapia génica un tratamiento muy sofisticado que conlleva que implica y necesita experiencia por parte de los clínicos los hematólogos que diagnostican estos pacientes con leucemia refractaria pero también el soporte de unidades de cuidados intensivos con experiencia en este tratamiento que supone un gran reto pero no hay que olvidar que esto es un tratamiento personalizado porque aquí de lo que estamos hablando es que estamos diseñando unas células que van a atacar específicamente células del propio paciente que se elaboran en el laboratorio para identificar aquellas células malignas malignas propias y esto es posiblemente una medicina de precisión muy sofisticada y de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos de poder disponer en España recordando el primer paciente que lo recibió el primer niño en España que fue en abril 2019 tratado por la doctora Susana Rívez en el hospital San Joan de Bel Quiero terminar diciendo que lo que queremos es que la medicina de precisión en España sea una realidad que para nosotros es muy importante que el proyecto PENCIL haya sido becado desde el Instituto de Salud Carlos III pero lo que nosotros deseamos es que desde el Ministerio de Sanidad y con el grupo de trabajo que ya hay de medicina genómica se pueda definir una cartera genómica en cáncer pediátrico que sea de referencia para todo el sistema nacional de salud y que posibilite que en cualquiera de los centros de referencia que hay en España de los laboratorios que pueden hacerlo y que pueden dar una información consensuada con relación a esto se pueda facilitar el diagnóstico molecular y el tratamiento de estos pacientes y se pueda ofrecer sobre todo a pacientes con tumores de alto riesgo y pacientes con enfermedad recaída o en recaída o refractarios para poder ofrecerles mayores posibilidades de curación y creo que este es uno de los grandes retos que tiene la oncología pediátrica para los próximos diez años y por mi parte agradecer el poder estar aquí esta tarde y recordar y aprovecho y me adelanto a la doctora Barreiro que seguro que le iba a decir también la invitación para encontrarnos en Santiago en mayo en el segundo encuentro mundial de médicos galegos y muchísimas gracias por la atención ha sido un placer estar aquí con esta tarde muchas gracias Ana creo que ha sido una brillante presentación a mi me ha gustado muchísimo vamos yo creo que no se podía hacer mejor explicar tantísimas cosas porque realmente es un tema muy muy complejo como tú muy bien has dicho y bueno yo creo que esto no se puede hacer mejor en 30 minutos entonces yo creo que nos ha quedado claro que de donde venimos hacia donde parece que vamos a ir y en cualquier tipo de enfermedad crónica o no crónica se tendría que ir hacia la medicina de precisión desde luego siempre siempre hematología y oncología siempre nos lleva a la delantera a los que no nos dedicamos a estos temas yo siempre tengo envidia sana de vosotros porque siempre pienso ¿por qué no hacemos lo mismo que hacen ellos? intentemos hacer lo mismo estratificar estos pacientes e intentar llegar hacia ese tratamiento selectivo pero nosotros estamos todavía muy lejos estamos todavía no digo en la primera fase pero en la segunda la estratificación y la famosa fenotipificación desde gola de precisión creo que nos queda mucho ¿no? dicho esto tenemos varias preguntas entonces yo bien bien las preguntas de aquí no me deja acceder me ha dicho que no tengo acceso que solamente en concreto me pone que no tengo preguntas y que solo los que controlan la sesión tienen acceso pero bueno a mí y aquí me ha pasado varias preguntas del chat perdón del youtube entonces voy a formularlas las tengo aquí y entonces hay una pregunta de Luis Luis dice ayer en la televisión Julia Otero explicó cómo ha afrontado su cáncer puso el acento en que los profesionales sean empáticos y certeros en la elección de las palabras para explicar al paciente la situación que tiene viendo su especialidad esto lo dice Luis de cara a ti a la ponente me pregunto cómo se afronta esta labor de información y acompañamiento cuando los implicados se tratan de niños y adolescentes cuyos padres están realmente muy angustiados ¿qué opinas al respecto de esta pregunta? esto afortunadamente ahora hay más formación en cómo dar malas noticias yo aprendí posiblemente equivocándome mucho al principio o con sentido común comunicar el diagnóstico requiere sobre todo tranquilidad y explicarle a la familia en la medida en el lenguaje en que ellos puedan atender todos sabemos que hay diferentes capacidades de comprensión se le explica la gravedad del tumor se le explican las posibilidades de curación que hay en este momento todo honestamente estamos hablando siempre de porcentajes con lo cual siempre cuando uno habla de un 70% lo que no sabemos es si ese paciente va a caer en el 70% que se cura o es el otro estamos hablando solamente de probabilidades y se le explica cuál es la alternativa de tratamiento a mí siempre me gusta que vean la luz al final del túnel o sea que vean que en este momento cuando estamos hablando que realmente se curan el 81% de los niños con cáncer en España que esto es una realidad aunque no lo podamos decir pero eso es una esperanza y hay tumores en los que tú dices no es que tiene el linfoma de Burkitt el tumor de Williams pues tienen un 90% de posibilidades de curarse entonces eso son posibilidades muy altas en otros en los que las posibilidades no son tan altas como puede ser el neuroblastoma de alto riesgo lo que hay que lo que hay que incidir es decirle que lo vamos a intentar lo vamos a intentar tiene menos posibilidades pero se va a intentar pero siempre hay que en este momento hay que dar esperanza eso con los padres y con los niños pues los niños más pequeños les da igual ellos se van hasta los 10 años hasta los 6-7 años los niños se acomodan a la vida de repente pues tienen que venir al hospital les ponen un reservorio van y vienen no hacen muchas preguntas a partir de los 10 años la cosa es más complicada porque hay que contarles y como con toda esta información que ahora se tiene pues todos los niños y adolescentes saben lo que es el cáncer saben lo que pasa cuando a un niño se le cae el pelo entonces eso todo hay que contarlo afortunadamente ahora en todas las unidades de oncología pediátrica contamos con psicólogos que nos ayudan en la información y que ayudan a que los padres también les expliquen mejor lo que va a pasar con estos niños pero eso no quiere decir que cuando nosotros informamos yo siempre lo digo yo para mí el día que doy una mala noticia ese día es un día que uno llega a casa especialmente cansado porque tiene que hacer un esfuerzo mental para contarlo además siempre es una sensación tremenda el dar malas noticias porque uno tiene que asistir pues a como una familia se derrumba y entonces hay que aguantar el tipo y hay que hay que estar ahí pero eso supone también un desgaste pero cuando uno decide escoger este tipo de trabajo y eso yo lo decidí en algún momento de R3 que vi que era capaz de soportarlo cuando uno asume que esto es posible uno uno ya sabe que esto es para toda la vida y y sabe que esto el trabajo es así muy bien Ana ahora me parece aquí una pregunta que tenemos más en el YouTube pero bueno voy a seguir con esta y luego seguiré con el YouTube María María Blanco Prieto dice magnífica presentación felicidades con exclamaciones una curiosidad ¿cómo de fácil es incluir a niños en un ensayo clínico? y es verdad es una muy buena pregunta sí muchas gracias María sí bueno los ensayos clínicos tú lo sabes también como yo hay ensayos clínicos como hemos dicho uno dos y fase tres en los ensayos clínicos fase tres que son la mayoría de los tratamientos que nosotros damos lo que hacemos es comparar el tratamiento estándar con un tratamiento experimental o lo que se quiere innovar en estos entonces a estos padres se les explica estas dos opciones de tratamiento son ensayos que están aprobados en la EMS que han pasado su comité de ética y los padres tienen la libertad de decir si siguen con el tratamiento estándar o o si quieren optar en estos estudios aleatorizados si quieren probar el ensayo experimental y bueno muchos padres aceptan otros en cambio ven esto lo del conejillo de indias entonces algunos rechazan cuando son para ensayos fase uno y dos que estamos hablando de estudios ensayos precoces como pueden ser lo de los tratamientos de medicina de precisión que hemos hablado esta tarde aquí estamos hablando de unos pacientes distintos normalmente estamos hablando de pacientes refractarios y en recaída en los que a los padres lo que se les ofrece es una una posibilidad que hasta ahora no tenían algunos padres quieren seguir intentándolo y dicen yo quiero entrar y otros en cambio prefieren no insistir pues porque ven que que el hijo pues ya ha sufrido mucho o lo que sea pero la experiencia nos dice que cada vez más las familias son conscientes de la importancia de esta investigación y muchos padres sabiendo que su hijo tiene pocas posibilidades deciden intentarlo porque saben que de esa información puede haber un conocimiento añadido que puede beneficiar a más pacientes en el futuro entonces el problema no es tanto cuánto de fácil es incluir a los niños en ensayos clínicos sino que necesitamos precisamente más ensayos clínicos en niños para poder testar más moléculas Muy bien Ana pues ahora desde el desde el YouTube nos llegan varias preguntas hay una que es muy parecida a la primera por lo tanto me la voy a saltar que procedía de Nuria lo siento Nuria si nos estás oyendo pero yo creo que Ana ya ha contestado bastante bien a esta pregunta vamos a proceder a una pregunta que me parece muy interesante y es que dice afortunadamente el grado de recuperación no sabemos quiénes la plantea pero bueno sigo con ella pues el grado de recuperación de los pacientes oncológicos pediátricos es muy alto mi duda es si el hecho de haber pasado un cáncer de niño o la primera juventud predispone de desarrollarlo de desarrollar nuevos cánceres en la edad adulta o si no tiene nada que ver el tener un cáncer pediátrico un cáncer pediátrico es un factor predisponente para tener un cáncer del adulto en algunos casos porque tienen una alteración genética hay cáncer familiar hay alteraciones genéticas por ejemplo el retinoblastoma retinoblastoma es un tumor que se relaciona con la mutación del gen RB1 un gen que está muy implicado en la oncogénesis en general los pacientes que tienen esta mutación que está presente en todas sus células no solo tienen más predisposición a tener retinoblastoma sino que pueden tener sarcomas melanomas independientemente del tratamiento pero sobre todo si le damos radioterapia estos pacientes tienen más posibilidad de desarrollar un sarcoma pero no solamente al tener una alteración molecular el hecho de haber cualquier niño con cáncer por el hecho de haber recibido quimioterapia o radioterapia tiene más riesgo de desarrollar un segundo tumor en la edad adulta por eso es importante que en su historia ellos sepan que han tenido el cáncer por eso es muy importante el pasaporte del superviviente en el que estamos trabajando ahora desde la sociedad en colaboración con Europa para que todos los supervivientes de cáncer sepan el tratamiento recibido y en el futuro los médicos que los atiendan puedan relacionarlos o no con el hecho de haber tenido un cáncer en la edad pediátrica Muchas gracias creo que información muy interesante hay otra pregunta también y probablemente vamos a ir justo en cuatro minutitos esta pregunta nos la plantea el presidente de Asomega el doctor Julián Cochea paisano tuyo por cierto dice dentro del plan de calidad del sistema nacional de salud se ha desarrollado la estrategia en cáncer del SNS que coordina Josep María Borrás y que fue actualizada en enero del 2021 o sea hace un año ¿qué protagonismo tiene la oncología pediátrica en esta estrategia nacional en España? Muchas gracias presidente por la pregunta y además me encanta la pregunta porque nosotros hemos estado muy implicados en esto y el ministerio nos oyó hace cinco años cuando nosotros le pedimos que nos ayudara a ordenar el cáncer infantil nosotros en España tenemos 40 unidades de cáncer pediátrico y lo que detectamos es que el 70% de los pacientes son atendidos en 12 unidades las unidades más grandes y no todos los pacientes podían beneficiarse de las ventajas de los centros grandes entonces con la ayuda del ministerio de sanidad y con las comunidades autónomas las consejerías de sanidad se ha puesto en marcha desde 2019 y que se actualizó en 2021 una ordenación del cáncer pediátrico de tal manera que a nivel de comunidad autónoma por ejemplo ya lo tienen muy desarrollado Galicia Canarias Castilla León tienen trabajan en red pero centrándose en algunos hospitales que son más importantes y no solamente dentro de la propia comunidad autónoma por ejemplo el País Vasco tiene un un nexo ahora más establecido con Cantabria de cara a la atención a los a los pacientes con cáncer lo que se trata es de ordenar e intentar que todos los niños se diagnostiquen donde se diagnostiquen conectándose con los centros más importantes tengan acceso al mejor diagnóstico al mejor tratamiento y para eso ha sido muy importante el desarrollo de foros como comités o sesiones virtuales que actualmente desarrollamos dentro de la sociedad y con esto hemos dado un salto de calidad muy importante Yo creo que podemos ya prácticamente estamos a dos minutos yo quisiera hacer un comentario y también bueno una medio pregunta comentario es decir este sueño que todo el mundo tenía cuando tenía un cáncer que se iba justo allí en Anderson parecía que era como la meca del cáncer te curaban allí conocemos algunas personas famosas de este país que han ido y que parece no tuvieron gran éxito no hace falta yo creo que en estos momentos España tiene un nivel de competencia para este tipo de tratamientos puede ofrecer el tipo de tratamiento que podría ofrecer países tan avanzados como Alemania Estados Unidos Canadá ¿es así? ¿o me equivoco? Sí, sí, sí cuando decimos que nuestra supervivencia de los niños con cáncer en España es del 81% estamos hablando de una supervivencia muy cercana a la que hay en otros países europeos con los que nos tenemos que comparar puede ser Alemania puede ser Francia y nuestro objetivo es llegar al 85% que es donde se está moviendo ya pero vamos en el camino o sea lo que hemos el salto que se ha dado en los últimos años y nosotros nos habíamos estancado hace tres años estábamos estancados y sin embargo en los últimos análisis en 2021 pues ya se ve que está consolidada la supervivencia en el 81% en este momento los niños con cáncer en España se pueden tratar aquí perfectamente no es necesario enviarlos a Francia ni para trasplante ni para nada tenemos las células CAR que ya están implementadas en cinco hospitales con aplicación pediátrica tenemos estos centros que hemos comentado cinco centros ITCC donde hay ensayos clínicos fase 1 y 2 con moléculas en investigación sobre todo para tumor refractario y en recaída en este momento los niños y adolescentes con cáncer no tienen que viajar y tampoco tienen que viajar para la protonterapia que es la única terapia por la que últimamente tenían que viajar hasta que se abrieron los dos centros privados que hay en Madrid que son la clínica universitaria de Navarra y la clínica Quirón y afortunadamente gracias a la donación generosa de Amancio Ortega va a haber diez nuevos centros de protonterapia en distintas comunidades autónomas que van a facilitar este tratamiento y van a evitar también el que todos los pacientes tengan que viajar a Madrid pero ya se les ha evitado ir a Francia Suiza o Alemania que era donde iban que era la única razón en los últimos años porque los pacientes eran derivados específicamente fuera de España Pues yo creo que esto responde muy bien también a la pregunta de Kiko Sánchez Blanco que está un poco escéptico y es verdad que hay un problema en la sanidad pública en estos momentos sobre todo a nivel de primaria creo que la saturación de la enfermedad COVID también explica gran parte de esta saturación y de este problema pero creo que son dos temas distintos y que no habría que poner mezclarlos o sea creo que el país tiene el nivel de competencia suficiente para ofrecer este tipo de tratamientos que es muy importante porque es una noticia como esta realmente lo que tú dices deja a la familia caos para siempre para el niño seguro pero para la familia también bueno pues yo creo que ya estamos en dos minutitos nos hemos pasado dos minutos espero que no nos penalice el presidente ni la junta que no nos riñan ni a Ana ni a mí pero creo que el tema vamos hubiese dado para estar tres horas más hablando a mí me parece un tema súper interesante pero ya no podemos preguntar nada más sin más bueno sin más por hoy pues creo que nos despedimos os invitamos como ya ha dicho Ana también al congreso este que se tendrá lugar en mayo primeros de mayo en la ciudad tan maravillosa en Santiago de Compostela os animamos a todos a venir a participar a ser muy proactivos en este congreso y Ana pues de nuevo brillante felicitación brillante exposición brillantes respuestas a las preguntas que te hemos hecho de nuevo te digo que si tuviera un problema me iría a verte a ti seguro lo tengo si no lo dudaría vale así que bueno muchísimas gracias y nada pues hasta siempre vale yo creo que lo más que me queda decir es hasta siempre no sé si quieres añadir algo Ana nada agradecerte la moderación y agradecer a todos la presencia al habernos acompañado y las preguntas y ha sido un verdadero placer estar aquí esta tarde muchas gracias Esther bueno pues nada hasta pronto hasta pronto Gracias.